De 1995, el primer turista llega aquí. Andrés, contigo aprendí que el amor habita en las pequeñas cosas del día a día, en una mirada de complicidad, en compartir un café, en sentarnos ahí en el tele, solo estoy yo. Que mi hogar está donde tú estés y que quiero ser hogar para ti también. Mi felicidad está en nuestros momentos de calma, de risas, pero también en nuestras diferencias. Aprendí que soñar en construir una vida a tu lado me llena más que cualquier otro sueño. Que junto a ti soy más yo porque valoran nuestra independencia y a la vez eres el mejor compañero. No sé que nos traerá el destino, pero sé que a tu lado lo quiero vivir. Te amo 143. Ah, no. ¿Ves? Esa es la cosa que yo que no se hace. No sé. No sé. No sé. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 Si ustedes de plato consentimiento se hayan prometido entera devoción el uno al otro, me complace declararlos legalmente marido y mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.